La cantante María León causó una gran preocupación a sus más de 1.6 millones de seguidores en Instagram, pues compartió una fotografía dedicada a todas aquellas personas que le han cuestionado si alguna vez se ha caído del tubo. León recordó que en 2016 sufrió una tremenda caída que tuvo que utilizar vendajes en la cabeza durante un tiempo hasta su recuperación y decidió compartirlo hasta hoy con sus fanáticos, quienes de inmediato se preocuparon creyendo que la imagen era reciente. Aunque algunos de sus fans entendieron que la imagen era del pasado, hubo quienes creyeron que se trataba de una fotografía del momento, por lo que rápidamente comenzaron a enviarle apoyo y cariño mediante la sección de comentarios de la publicación. Desde hace varios años la ex vocalista de la agrupación Playa Limbo realiza ejercicios diariamente en la comodidad de su hogar, en donde adaptó uno de los cuartos con un tubo para hacer sus prácticas de poledance. Actualmente, María León se mantiene muy activa en Instagram y en sus otras redes sociales, publicando sus rutinas de ejercicios, retos, imágenes de su vida laboral y personal y se mantiene en contacto también con sus seguidores. A sus 34 años de edad, luce una figura increíble y de envidia, todo gracias al ejercicio, además ha demostrado ser toda una profesional en distintos talentos en el medio artístico como el baile, el poledance, la actuación y el canto. ¿Te gustaría practicar poledance? ¡Gracias!